Muy buenas chavales, yo soy Legend y os traigo un nuevo video Bueno chavales, como habéis visto en el título, vamos a hacer el nuevo diseño de la aldea Si chavales, vamos a empezar a hacer el diseño, así que lo voy a recoger todo Estoy recogiendo los recursos, estáis viendo que acabo de entrar a la aldea Vamos a recoger el logro de hoy, venga Tengo dos constructores libres, pero ahora veremos en que lo pongo Vale, muy bien Y vamos a ver, bueno, 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 ya recordad que podéis entrar al clan cuando queráis Cuando os apetezca, entráis al clan que estáis totalmente invitados y es totalmente público Y podéis entrar sin ningún problema, ya que no hay ningún requisito ni nada Más adelante, cuando mi aldea ya sea un poco más grande y eso, pues sí Habrá algunos requisitos para que no entre cualquiera Así que bueno chavales, estáis viendo que están todas desordenadas Después pondremos los dos constructores, si tengo bastante oro y bastante elixir Pues se podrá poner Y bueno, vamos a editar, vamos a borrar todo, restaurar, aceptar No, borrar todo, aceptar Vale, así, así, vale Bueno chavales, pues vamos a empezar Como sabéis, yo siempre estoy de farming Así que vamos a poner el cual test de mando aquí, vale No sé cuánto durará el vídeo, pero bueno, me da igual Tampoco no me importa lo que dure, así que venga, vamos allá A ver cuántas defensas tenemos Tenemos bastantes defensas ya Y la verdad es que está bastante, que bastante bien, ¿verdad? Así que bueno, vamos a poner Espera, 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 espera ¿Dónde está? Vale, 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 que no encontraba El bunker, el bunker de nivel 2 en medio Para que le cueste más sacarlo, ¿vale? Y ponemos un almacén aquí Al lado un mortero A ver, a ver si lo encuentro el mortero Vale, el mortero de nivel 3 Lo vamos a poner aquí Después el otro almacén Un almacén de petróleo por aquí Y el otro morterito pues aquí, ¿vale? Así es totalmente simétrico Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la muralla, ¿vale? Con esta que tengo dos de nivel 6 Así que muy bien, ahí lo tienes Y lo demás de nivel 5 Que después ya iremos subiendo la muralla, ¿vale? Más adelante iremos subiendo la muralla La verdad es que me gusta mucho Como queda la muralla en este juego Me gusta el tipo de muralla que hay Está bastante guay Así que... Espera, me quedan 5 muritos todavía de nivel 5 Así que venga, ahí lo tenemos, ¿vale? Pues perfecto, chavales Ahí ya tenemos Aquí una torre Y aquí la otra torre, ¿vale? Y ahora, para ser totalmente, bueno Más o menos simétrico Un antiaéreo por aquí Y otro antiaéreo por aquí, ¿vale? Vale, perfecto Así está muy, muy bien Vale, pues aquí ponemos ahora Tenemos Vale, pues ponemos Un cañón por aquí Un cañón por aquí Otro cañón por aquí, ¿vale? Para ser totalmente simétrico Recordad que la simetría, pues, bueno Totalmente No es totalmente simétrico Porque si no, pues, vale Delante de los morteros Vamos a poner Torre de francotiradores Ahí Aunque es que me faltan Los dos Los otros dos almacenes, ¿no? Entonces Tendría que ser Tal que Esto no lo estoy copiando De ningún lado Esto Es totalmente De mi cabeza Esto no Vale Me lo estoy inventando yo, ¿eh? Chavales Así que si no os gusta Lo admito Que no os guste Porque a lo mejor, pues La verdad Está un poco mal hecha, ¿no? Vosotros me vais a poner En los comentarios Vuestra opinión Vale Y todo lo demás Pues va a seguir Más o menos Igual así Vale Perfecto Y ahora Cerramos con muralla Esa parte también Así que Mira Vamos a hacer así Vale Ahora ya Por aquí Continuamos Así Uy Venga Por favor Ponte A mí me ha Lo que le ha costado Vale Uy, 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 uy Aquí no, aquí no Aquí no Recoger Vale Esto por aquí En cuanto que Andamos a cerrar Esto Yo me doy un canto En los dientes El problema es que Te da poca muralla También En este juego Te da menos muralla Que a lo mejor En Clash of Clans Pero bueno No pasa nada, ¿no? Habrá que aguantarse Con lo que nos dé Y por favor Que nos dé Para todo Vale Hasta ahí Sí Sí Yo creo que Sí Nos va a dar Para todo Para todo Lo que yo quiero Por lo menos Sí, 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 sí Solo me queda Cerrar esta torre De vigilancia Vale Después vosotros En los comentarios Me vais a poner Vuestra opinión Porque esto es para Que vosotros Me dejéis La opinión Que tengáis Sobre la base ¿Vale? Aquí un cañón Aquí el otro cañón Perfecto Aquí una torre De vigilancia Ay Solo tengo Ah Un problema Eso sí Un problema No totalmente Simétrico Porque me falta Una torre De vigilancia Y para Solucionarlo No lo sé Me falta Un bunker También Creo que Lo que podría hacer Es poner El bunker Está aquí Y ya está Y problema Resuelto ¿No? Así que Bien, bien, bien Vale Me gusta, me gusta Me gusta Como está quedando La verdad Vamos a ver Lo que nos dan Para cerrar esto A ver Esta torre de vigilancia Y el bunker Allí pues Va a molestar Bastante Aunque creáis Que no Aunque está Muy afuera Pero va a molestar Bastante ¿No? Así que Voy a intentar Cerrarlo A ver si me da Que yo creo Que no me va a dar Porque me quedan Tres muros Me queda uno Vale Vale, vale, vale Pues ahí Va a ir Una trampa Aérea De esta Vale Perfecto Y ahora pues Vamos a ir colocando Bombas Bueno Las trampas Pues las voy a poner Al lado de las defensas Tengo que rearmarlas Ahora que me acuerdo Tengo que ir armando Las trampas Que están vacías Todas Vale Ahí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vamos a ir poniendo Trampas por las esquinas Aquí también Otra Ahora por aquí arriba Vamos a poner La gorda Esta es la gorda Que van a ir Al bunker Seguro Los gigantes Como yo lo llamo Y la otra trampa De aire Por aquí Y esta Por aquí Para que sea Totalmente Más o menos Simétrico Vale Después Los de afuera Pues ya Como vosotros queráis La verdad Esto ya es Cada uno Como quiera ponerlo Pues ya Cada uno Que lo ponga Como le guste Ah Las piedras esas Tío No me van a dejar Poner Ningún campamento Por ahí Tengo que poner tres Así que Voy a ir poniendo Los campamentos por aquí Porque si no No voy a tener Otra zona Vale Se me ha ido Este campamento Vale El laboratorio Siempre lo tengo Ahí arriba Para saber Casi siempre Donde está Las chozas De constructores Pues las voy a poner Por aquí Ya tengo tres Constructores Los conseguí A Y Consiguiendo Logro Y eso La verdad Es que me ha gustado Bastante conseguir El tercer constructor No os voy a engañar Y por qué no Me cago en chaval Claro Que no puedo poner Estas chozas aquí Ya decía yo Por algo Vale Bueno Y ahora Lo bueno Es poner edificio Donde están las defensas Sin muralla Pero edificio Bien alejado Vale Es que el castillo No me gusta dejarlo Tan afuera Vale Pues lo ponemos Pues lo ponemos Más o menos Así Vale Ya está cubierta Esa zona Ahora esta zona Que sea edificio Grandote Que se vea Que es bastante Más difícil Destruir ese tipo De defensa Y que cueste Un poco más Entrarle A la defensa Vale Y que a la defensa Pues le dé más tiempo Disparar A los reyes Los reyes También tengo que contar Con ellos Aunque yo siempre Hago lo mismo Pongo uno aquí Y el otro aquí Siempre uno En cada lado De la aldea Para que Para que defiendan más Para que Nadie tenga Un lado favorito Por donde Atacar Vale La mina Aquí Ahora Otra mina Por aquí Mismo Esto ya Cada uno Que lo ponga Como que Lo ponéis Como queráis Esto no No tiene Ningún orden Así que ya Esto ya Cada uno Como le parezca Vale Ahí Ahora ponemos Otra por aquí Vamos a poner Otra por aquí Y Yo creo Que Aquí falta Una Y aquí Falta La otra Perfecto Madre mía Ni he hecho Poza Chaval Ah Me falta Otra Que no la he visto Esto es que No sé lo que Así que Vamos a poner Bueno Podríamos alejar Esto un poco Ahí 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 Y esto Ahí Vale Aquí Vamos a dejarle Un regalo A la gente Que entre Por si quiere Entrar alguien Pues Toma Un regalito Y Después La otra Mina Donde vea Que hay Aquí Aquí hay un hueco Vale Pues ya está Chavales Esta es la Aldea Así que Modo borrar Vale Aplicar Uy no sabía Donde ponía Aplicar Y le iba Y le iba A liar Bueno Bueno chavales Yo creo Que eso Ha sido Todo Vamos a Rearmar No voy a Mejorar Nada Ahora mismo Porque tengo Que empezar A atacar Y tengo Que Mejorar El héroe Este héroe Lo quiero Mejorar Y necesito Un ataque Mínimo Y yo creo Que en cuanto Que termine De hacer Esos dos Ataques Más o menos Que me toca Podré Poner A mejorar Este héroe Vale Así que Muchísimas Gracias Chavales Por Apoyarme Un día Más Espero Que os haya gustado Espero Vuestra opinión Sobre la aldea Lo más sincero Vale chavales Yo creo Que es una aldea Bastante grande Que es bastante Difícil De hacerle al 100% Y yo no le veo Un lado favorito Para atacarle Porque la verdad Es más o menos Simétrica Más o menos Vale No está Totalmente simétrica Pero bueno Yo creo Que es bastante Difícil Entrarle Esto ha sido Yo solo Os lo prometo Yo cambiando El edificio Como yo quería Y bueno chavales Espero que os haya gustado Lo dicho Like favorito Muchísimas gracias Por el día a día Vuestro gran apoyo Vale Se agradece Y espero Que me sigáis En twitter Y Espero Que seamos Ya mismo Cuartel general Nivel 7 Tengo muchísimas ganas Que nos vayan dando Más cosas Y que la aldea Cada vez Sea más grande Vale Mientras pues Voy quitando Mierdecita Por aquí Vale Y bueno chavales Lo dicho Like favorito Compartidlo Seguidme en twitter Que es lo muy muy importante Y nos vemos en la próxima Adiós chavales Adiós